Con esta entrada a Jerusalén, familiares de rehenes y desaparecidos completan 5 días y 60 kilómetros de recorrido, un recorrido que inició en la ciudad de Tel Aviv con una consigna que se ha convertido ya en un mantra que es tráiganlos a casa ahora. Acompañados por miles de ciudadanos han venido aquí para insistir al primer ministro Benjamin Netanyahu y al gabinete de guerra que el tiempo se agota. Venimos a apoyar a las familias y a pedir al gobierno que llegue un acuerdo para liberarlos. Están secuestrados desde hace más de 40 días y esto es insoportable para sus familiares. El gobierno no ayudó desde el primer día. El pueblo es el que se movió y enseguida empezó a ayudar. Y mira, esto es lo que la gente viene de cualquier parte del país a pedir que lo alargue porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Entre la multitud reina una sensación de nosotros estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestros seres queridos, pero en cambio el parlamento y el gobierno denuncian no. De ahí esta marcha que pone aún más presión sobre Netanyahu, quien cada día que pasa tiene menos credibilidad y menos capacidad de liderazgo a ojos de los israelíes. Como madre sé que nada es suficiente hasta que tus hijos vuelvan. Y por eso estamos aquí, para respaldar a las familias en su reclamo a todo el mundo y al gobierno para que los traigan a casa ahora. Queremos que regresen ahora porque no hay tiempo, hay gente que ya ha muerto. Es una situación horrible, hay familias, niños, personas mayores, mujeres, soldados, deben voler todos. Mientras el gobierno supedita un cese al fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes, las familias buscan cualquier acuerdo sin importar, incluso si hay que entregar a cambio presos palestinos, como solicita el grupo islamista Hamas, pues lo que quieren es que sus seres queridos vuelvan cuanto antes.